Dino Peck ¡Hola amiguitos! En este reto deberás adivinar el significado de las palabras en inglés. Watermelon Watermelon se traduce como sandía en español. Orange Naranja Peach Durazno Mango Mango Rib Uva Banana Banana Cherry Cereza Avocado Palta Kiwi Kiwi Comegranate Comegranate Granada Strawberry Strawberry Fresa Pineapple 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 Manzana 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 Thick Higo 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 Cera 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 Melón Melón Lemon Limón Coconut Coconut Coco Blackberry Mora Guava Guayaba Guayaba Muy bien amiguitos, nos vemos en el próximo reto.